¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos de nuevo al DOOM y aquí estamos en el episodio 25 en los reinos de los titanes y estábamos mirando antes de comenzar los desafíos que tenemos para este nivel. Intentamos matar un alma errante con otra alma errante, es decir, con la explosión, entiendo, ¿no? Y ahí delante precisamente tenemos muchas. Mata un barón del infierno con una ejecución desde arriba, ¿vale? Barón del infierno. Nos centramos y tenemos aquí al barón del infierno, ¿vale? Estos. Ejecución desde arriba. Eso es fácil con el doble salto, ¿vale? Y luego esto. Dominador. Mata a 20 demonios usando potenciadores. Bueno, eso habrá que verlo, ¿vale? La célula Argent veo que la tenemos aquí muy cerquita en esta parte del mapa en la que estamos entrando ahora, ¿vale? No sé si este secreto también. Bueno, habrá que mirar esta zona antes de irse muy bien. Aquí tenemos otra guardia de élite, ¿vale? Y de respecto a las pruebas rúnicas, aquí habíamos superado una de ellas y acabamos de seleccionar esta. No, esta. Mata a 50 demonios durante el acelerón, ¿vale? El acelerón provocado por la ampliación. Dice amplía la duración del movimiento acelerado tras una ejecución. Es decir, cuando hacemos una ejecución, nuestro personaje se acelera, ¿vale? Y tenemos que matar a 50 demonios durante ese instante que estamos ahí acelerados. Vale, pues vamos a seguir. Tenemos que intentar, como digo, juntarnos ahí a esas calaveras para que se maten unas a otras, ¿vale? Así que vamos a intentar traerlas todas a la vez. No sé si lo habremos conseguido o no. Vale, vale, vale. Bueno, 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 bueno. Oh, my God. Pero si no hemos visto nada, tío, que nos han estado matando por la espalda, ¿o qué? Bueno, vamos a comprobar ahora si lo hemos conseguido o no. Porque lo mismo el que nos hayan matado a nosotros ha sido positivo. ¿Qué os parece? Mal tengo una alma errante con otra alma errante. Ahí tenemos nosotros el desafío. Lo hemos logrado con una muerte, ¿eh? Venga, tenemos que centrarnos en esto. En matar a un varón del infierno desde arriba. Matamos a un varón del infierno desde arriba y al mismo tiempo... ¡Venga! Ahí está. ¡Venga! ¡Tama! 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 ¡Y tú también! ¡Venga, sí! ¡Seguir viniendo! ¡Que es líquido! ¡Tama! ¡Tama hambre! ¡Tama hambre! ¡Tama hambre! ¡Tama hambre! ¡Tama hambre! ¡Tama hambre! ¡Venga! ¡Vamos a recorrer un poco toda esta zona! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Solamente esa gente! Bueno... Pues lo tendremos que aceptar ¿no? Vaya, yo me pensaba que nos esperaba un buen combate... y resulta que no... Vale, aquí necesitamos la calavera azul, ¿no? Parece. Vale, por aquí hemos subido al piso de arriba. Esto está cerrado. Por ahí también subimos al piso de arriba. Vale, chicos, pues no sé. ¿Qué tenemos? Vale, vamos a volver a subir arriba porque en teoría hay un secreto, ¿eh? Ahí estamos. Vale, aquí tenemos la calavera. Esta es la amarilla. Punto de control alcanzado. ¿Qué pasa? Madre mía, parecía que nos iban a chafar. Aquí a lo Indiana Jones con el techo cayendo lentamente. ¿Y qué resulta? Vale. Vale, por aquí podríamos avanzar, ¿vale? Pero es que no quiero avanzar aún. Si se nos ha vuelto a abrir aquí, es por algo, ¿vale? Venga, tenemos aquí enfrente, se supone. Enfrente, pero en un piso alto, ¿eh? Sí. En un piso alto. Vale, ahí puede ser. Ahí está. Sí, señor. Secreto encontrado. Aquí lo tenemos. Mira, lo todo cromadito, ¿eh? Qué chulo. Dice así. Punto de mejora de armas, evidentemente. Y modelo del ciberdemonio, tío de plata. Podemos con el ciberdemonio, no veas tú. Vale, pues ahora sí, evidentemente. Ahí abajo no podemos hacer nada. Aquí arriba no hay nada tampoco. Tenemos que seguir primero, ¿vale? Tenemos que seguir porque tenemos la calavera amarilla. Y la puerta que había ahí era la azul. Así que primero de todo, hay que bajar aquí a la amarilla. Vale, punto de control alcanzado, chicos. Me pregunto qué tenemos por aquí, ¿vale? Sí, esa zona hay que abrirla, ¿vale? Ahí abajo hay cosas. Aquí a nuestra espalda también. ¿Vamos a ir primero? No. Voy a decir, vamos a ir primero a por la de nuestra espalda. Pero no. Ahí tenemos una célula argent que a mí me interesa mucho coger, ¿vale? Venga, primero aquí abajo. Supongo que las puertas se irán abriendo conforme toque. ¡Tema! ¡Tema, hombre! ¡Tasca! ¡Venga, ven aquí! ¡Tema! 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 Venga, nadie más, tío. Antes de que se acabe la invulnerabilidad. Pues no, nadie más. Venga, pues no pasa nada. Si nosotros sabemos saltar. Si lo decía por el logro ese. Vale, abrimos esto, que es muy posible que sea la puerta de la célula argent. Y sacamos nuestra ficha de traje pretor. Que vamos a ver cuántas tenemos ya. Tenemos dos. Y necesitamos cuatro. Sí, porque esto... A ver, aquí tendríamos intercambiar las modificaciones de armas más rápido. Y aquí tendríamos... Prolonga el intervalo de tiempo que el potenciador permanece activo. Bueno, cuando llegue el momento decidimos, chicos. Desde luego... ¿Y a quién que estábamos pensando? Venga, vamos a comprar esto del aumento significativo del rotor. Las balas atraviesan los objetivos. Eso también será bueno, ¿vale? Entornos, reino de los titanes. Ya lo teníamos. Venga, veis aquí lo de matar a 50 demonios durante el acelerón. Ya llevamos 7. La madre que lo parió. Venga, venga, venga. Que vamos a por él. ¿Qué os creéis, amigos? Venga, venga. ¡Venga! Venga. Ahí está, ¿no? Fritura Madre mía Estos son muy peligrosos Buah Buah, chaval Tema Dios, que me mata, ¿eh? Venga, listo, chaval Estás listo Punto de control alcanzado, chavales Nada mal Venga, recogemos todo esto Y voy a volver a bajar aquí abajo primero Por si acaso, ¿eh? Vale, pues ahí lo tenemos Recogemos nuestras vidas ¿Qué es esto? Vale, se nos abre nuestra celular, gente Y la recogemos Ahí estamos, chicos Aumentando nuestra potente armadura Porque ya no podemos desviar la energía hacia ningún otro lado Mejor a la runa, ricos, más ricos No he entendido eso Ricos, más ricos Repone el valor de tu armadura al máximo 12 veces Ah, vale, bueno Vale, al coger la celular, gente Se nos ha regenerado la armadura Vamos a coger esto Que significa monstruos pinky Este ya lo habíamos visto, ¿eh? También Son estos que corretean tanto Y esto no tengo ni coñetera idea que es Pero bueno Vale, pues tenemos aquí Nuestro objetivo La entrada con la calavera amarilla Y seguramente en esta zona Es donde podremos encontrar La calavera azul Para volver atrás Y abrir aquella puerta Vale, tenemos ¡Ey! Vale, darme un instante ¿Cómo era esto? La maestría Mata a tres o más demonios De un rayo en modo asedio Vale, tres o más demonios Eso es Muy difícil Venga, pues Bazoca Esto te gusta a ti, ¿no? Ahí en toda tu boquita ¡Wooow! ¡Venga! ¡Tasca! Ahí te lo comes ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, nada Pues lo tenemos que repetir Tío, algo ha pasado ahí Un enganchón Un enganchón Con una pared O algo, ¿no? Venga, pues Colocamos la calavera amarilla Mira, al final Esta muerte nos ha dado Un punto más De estos de la runa Vale Venga, pues Bazoca de nuevo Y ahora no me vas a enredar A mí, ¿eh, chico? Yo no bajo ahí Hasta que tú no estés muerto Venga Ahora sí Toma 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 Y tema ¡Madre mía! ¡Cómo nos los quitamos de encima! ¡Tasca! ¡Tasca! ¡Claro que sí! Ahí muriendo Me gusta que mueras Venga, ¿qué tenemos aquí? ¿Otro gordete? Pues ahí estamos Gordete Señor gordete No huyas Si lo que te quiero es dar de comer Te vas a comer unos cuantos misiles Unos cuantos misiles ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Tío, estas traiciones No me molan Pero nada, ¿eh? Ahora sí que te la comes ¡Toma! ¿Y tú qué? ¿No quieres ser como tu hermanito? ¿No tienes envidia? ¡Toma! ¡Pues come tú también! ¡Come! ¡Bum! ¡Je, je, je! Vale Y ahora tenemos aquí otro Venga, ¿qué? ¿Te metemos la Gatling? ¿Quieres comer un poco de Gatling? ¡Toma, amigo! ¡Toma! Gordito ¡Qué traiciones que me hacen, eh! ¡Toma! ¡Tasca! Te quito la energía Y explotas Venga, pues ahora sí Mejora de armas Tenemos el punto de control alcanzado también ¿Sí o no? ¿Sí? Venga ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi eso! Me asusto, tío Venga Vamos a ver Todo lo que conseguimos recoger Vale Comprobaba Vale Nada más por aquí Vale Supongo que en el piso de abajo También tiene que haber cosas, ¿no? Pues sí Más munición Más armadura Ok, nada más Nada más que eso Pues subimos arriba De nuevo Y desde aquí Vamos a observar el mapa, ¿vale? Vamos a observar que no se nos quede nada más Vale Aquí a nuestra izquierda Tenemos esta puerta Que supongo yo Que habrá que volver aquí al principio Y apretar aquella calavera ¿Vale? Y no se nos queda nada más, ¿eh? Vale ¿Veis? Porque esto De momento Esto está cerrado, ¿eh? No, no ¿Y ahora qué? ¿Veis? Amigos Vale Amigos Vale, vale, vale No os enfadéis No os enfadéis Que ya lo he visto Ahí estamos Que se entra por aquí arriba ¡Tasca! Venga ¿Veis? Ya tenemos acceso ¿Veis como no era para tanto? Bueno, pues nos siguen dando cositas Vamos a tope ya de vida Supongo que aquí hay que enfrentarnos también a otros cuantos enemigos Vamos a ver si se llenará al máximo nuestra armadura No Pues me gustaría Porque nos queda poquito Nos queda muy poquito Y molaría, ¿no? Que nos dirán Un punto de estos más de runa Ya sabéis a cuáles me refiero, ¿no? Oye, muchas municiones Mucha munición Ya sabéis lo que os digo siempre Vale, aquí no había nada ¿Seguro? Pues no No hay nada Ya hemos pasado por aquí Vale, ¿qué tenemos aquí arriba, amigos? Tenemos la calavera azul ¿Vale? Pues vamos a cogerla Y seguramente al cogerla Ahora sí Punto de control alcanzado Y ahí Esos vaporizadores que nos tiran hacia arriba No puede ser que nos sirvan para nada ¿Vale? Pero por si acaso De todas formas Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Un buen like Por esas dos calaveras La amarilla y la azul Quedaros hasta el final Quedaros hasta el final Porque a esta aventura le queda muy poquito Y toda esta munición Y toda esta munición ¿Eh? Todo esto lo que nos está diciendo Como siempre os digo Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras ¡Chao, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja! Esto ya no le queda mucho, ¿eh? Esta peña va a caer pero rápido Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis ¡Pum!